Vamos a algo más, 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 más relax, ¿no? Más relax. ¿Qué nos tienes hoy? Estamos en el fin de semana, Víctor, es viernes, y pues sí, la parodia. Es algo relacionado con un señor que se va para España, Víctor, no sé si has oído mencionar algo tú de eso. Bien, pues mejor la cantas, ¿no? ¿Luis Miguel? ¿Luis Miguel se va a España? Se va a España un señor de aquí, de Sinaloa. Dice más o menos así. Ya se va el gobernador, ya se va a tierras lejanas. Se lo ordenó el de las canas, el que manda en la nación. Hasta España lo mandó, será nuestro embajador. Muchas viudas quedarán, dicen que son un primor. Unas fueron mancornadas, otras sienten decepción. Las prietitas traicionadas, pulparon a la elección. Las morenas indignadas, les mojaron el cañón. Los reyes lo ven en chino, la petición les insultan. Otros dicen que obrador, en la grilla teje fino. Arrocha, limpia el camino, se lleva a su antecesor. Dicen que al gobernador, si te vas de embajador, para el PRI ya estarás muerto. Pensarán, pensará el nuevo español. Rediez, no me digan eso. Yo en Madrid tendré el perdón, con mi amigo Peña Nieto. Bueno, la hora, la hora. Nos ponemos de pie para despedir el programa hoy. Armando, muchas gracias. Gracias, Víctor. Gracias por tu talento, como siempre. A ver, ¿qué dice el jurado? ¿Calificación? Un 9 le damos. 9. A ver, ¿está el maestro Jesús? ¿Sí está? Sí, acá estoy. ¿Qué calificación le das? Un 10, por supuesto. Ya se ve el gobernador, no sabe qué es premio castigo. Muy bien, Armando, muchas gracias. Gracias, Víctor. Nos escuchamos, nos vemos mediante el lunes. Gracias. Gracias, la parodia en YouTube más tarde está disponible, sí, por supuesto. Gracias, Juan. Gracias, nos vemos. Disfruten su fin de semana. Adiós. Igualmente. Gracias, Jesús. Buenas tardes, nos vemos por ahí el lunes. Claro que sí. Y gracias a ustedes. Pásenla bien. Te conectaste en línea directa con Víctor Torres. La información.